Una persona alcohólica, cuando llega ahí, no se da cuenta que es alcohólica, se da cuenta de cuando con el tiempo, cuando la gente empieza, por ejemplo, a obviarte o a menospreciarte, a menospreciarte, dices, wow, pero ¿cuándo yo llegué aquí? ¿Cómo llegué aquí? Porque ya una persona que llega a ese nivel, todo lo que trabaja es para bebida, todo lo que consigue es para bebida. Yo recuerdo que llegué tan bajo en una ocasión, que yo todo lo que cobraba, lo debía. Yo recuerdo que una quincena yo cobré, y el dinero no me alcanzó, ahí empezó de trabajar conmigo, el dinero no me alcanzó para pagar lo que yo comía, wow. Dios bendiga de una manera muy especial, le damos la bienvenida a cada suscriptor que se mantiene conectado a la plataforma Jonathan Pascual TV, en todas nuestras redes sociales, en todas nuestras plataformas. Esta vez venimos con una entrevista más, con un hombre de Dios, Ernesto John, empresario, predicador, evangelista, que de verdad, admiro y respeto. Creo que de esta nosotros salimos patrocinados. Yo quiero que tú te presentes, salude a esa audiencia que está ahí conectada cada vez con nosotros. Muy buenas tardes, Dios bendiga a todos. Es una bendición estar aquí con usted, mi hermano. Yo sé que en esta hermosa tarde, con lo que se va a hablar hoy, mucha gente será bendecida en gran manera. Yo sé que sí, Dios bendiga tu casa, tu familia, Dios bendiga tu programa, tu espacio, porque mucha gente es bendecida a través de este programa. Gloria a Dios. Mire, hay un corredero con las entrevistas que se están haciendo, la gente está corriendo, está entrando, está compartiendo, que están pidiendo más entrevistas como esta y una de las personas que yo consideraba que no se podía quedar afuera de las entrevistas era Ernesto John. ¿Por qué? Porque es una de las personas que estuvo en mi principio, una de las primeras personas que yo pude grabar en un pasado y aunque quizás no hemos compartido, como quizás comparten unos amigos a profundidad, que hemos salido a comer a algunos lugares y a compartir en algunos lugares como amigos, pero ya establecimos una relación de amistad y dondequiera que nos vemos, nos abrazamos, nos saludamos y esto es bastante importante. Yo quiero que iniciando con esta entrevista, tú estés identificando o expresando dónde nace, porque hay personas que quieren conocerle, dónde nace Ernesto John, dónde nace este muchacho, cómo se desarrolla y luego ya la parte final, cómo este hombre de Dios llega a los caminos del Señor. Pero primero empezamos, dónde nace Ernesto John, cómo se desarrolla, cómo fueron sus inicios y prácticamente de qué casa tú saliste. Perfecto. Yo nací en Santo Domingo Este, en el Hospital de los Minas, pero yo solo nací en aquel lugar. Yo crecí en San Pedro Macorís, duré como hasta los seis años, siete años en la Punta Pescadora, pero toda mi vida la crecí en Barrio Blanco, en el barrio muy temido, muy mencionado. Pero hablar de Barrio Blanco está fuerte. Sí, varón, pero Dios en su grandeza, cuando te elige, te sella, sin importar dónde tú nazca, varón, eso es algo especial. Cuando Dios te sella, varón, sin importar en el lugar donde usted nazca, de ahí Dios te saca, así como dice la Biblia, de lo vil y menopreciado, varón, de lo profundo de allá, Dios te saca y muestra su gloria en nosotros, varón, eso es así. Y de verdad que, ¿qué pasa? Aquí, en esta entrevista hay varios puntos que el señor, como te digo, quiere que yo toque. Y es que en los lugares donde yo crecí, donde tu experiencia en mi vida, donde crecí, donde todo el mundo me conoció desde pequeño, ¿entiendes? En ese lugar de Barrio Blanco, donde todo el mundo teme, el enemigo siempre te hace ofertas. Hubieron muchos jóvenes que nacieron, crecieron conmigo, fueron más jóvenes que yo, lo vi como crecían, y por malas elecciones, por una mala elección, por una mala decisión, hoy ya no están comidas aquí en la tierra. Entonces yo sé que, con lo que vamos a hablar en esta noche a tarde, mucha gente será bendecido en gran manera. ¿Qué pasa? Que Dios, yo recuerdo que, desde pequeño, he sido una persona emprendedora. Yo recuerdo que, en mi niñez, oye, en mi niñez, con ocho años, yo botaba basura en el barrio. La gente me pagaba por el trabajo, luego de ahí limpié botas, limpié vidrio en los semáforos, vendí agua, vendí china. Barón, oiga tan tremendo. Anoche recibí yo una llamada por WhatsApp, que un joven que se llama Sabiel, me llama. Él está gozándose, haciéndolo cuento de la convivencia que tuvimos él y yo. Que cuando pequeño, limpiábamos botas, y no tanto andábamos a San Pedro de Macorís, sino también que íbamos a Juan Dolio, porque era una zona turística. Santo Dios. Entonces, cuando tú limpias un zapato, a un dominicano no es lo mismo que a un extranjero. Un extranjero, por menos que te dé, siempre te da por encima de lo que te dé el dominicano. Y él se gozaba, que él le contaba a su esposa, junto a su niña, que ya tiene casi un año, ya cumplió un año sin estos días, vi la foto. Él se gozaba, y guau. Él me decía a mí, yo he pasado mucho trabajo, he trabajado mucho de pequeño, pero eso me llena de orgullo. De esa misma manera, luego que hablaba con él, también me gozaba yo anoche, porque también eso me llena de regocijo, haber pasado o convivido lo que viví. Cada hombre y mujer de Dios, hoy en día, tiene su historia. Wow. Bueno, cuando nos vamos a cada persona que Dios está usando, que Dios lo usa, que Dios revela, esa persona que está en ese lugar, escaló perdaño por perdaño para estar en el lugar donde está. Cada persona, varón, tiene su historia. Por eso yo también me gozaba, porque veía varias entrevistas de las cuales te había hecho. Y yo me gozaba, varón, porque solamente lo que han pasado por desierto, por cosas difíciles, saben y se gozan de la manera, cuando otra persona lo habla, saben que verdaderamente así pasó. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Esta entrevista está dando un giro demasiado fuerte. Apenas estamos iniciando, y ya la plataforma se está estructurando. Bueno, este hombre de Dios tiene una palabra muy cargada de parte del Señor. Él está expresando algo muy claro, donde todos los hombres de Dios que usted ve que Dios lo usa, tuvieron un principio, hubieron marcas, pero a pesar de esas marcas, se están utilizando como plataforma para conocer que Cristo tiene poder, que aunque usted fue estructurado, levantado, en lo más vil, de ahí Dios te escoge para hacer cabeza y hacerle entender a aquellas personas que están ahí en el piso que sí se puede. Entonces, hablar de Ernesto, Ernesto John, es hablar de una persona que, aunque pasó diferentes dificultades, ahora se encuentra como un empresario, y quizás algunas personas se turban, y quizás te señalan, dicen, no pudo ser que lo haya logrado correctamente, sino que hubo una mano quizás delictiva que lo ayudó. Entonces, Ernesto, creces, limpias zapatos. Entonces, ¿cómo se da en tu historia? Tú estuviste hablando o presentando el tema del cual tú vas a estar hablando, y tú dijiste que te vas a hablar acerca de las diferentes ofertas que te hicieron. Entonces, en el trayecto de tu vida, ¿cuáles ofertas tú llegaste a recibir que tú temblaste, que dijiste, no, espérate, cualquiera toma este tipo de ofertas que me están haciendo? Sí, oye esto, así como el núcleo, ¿verdad? El enemigo o el sistema siempre te hace oferta. Así como hablábamos hace unos minutos, la juventud de hoy en día, el sistema le hace oferta. ¿Cuál es la oferta que le hace el sistema? A la juventud no le gusta mucho trabajar, solo le gusta vestir bien, estar en los medios. ¿Qué pasa? Eso te exige tener entrada. Entonces, el sistema, ¿cómo lo explico para que se lo entienda más bien? Para usted estar en esa área, en ese entorno, tiene que haber, ¿cómo te digo? Inyección. ¿Inyección en qué sentido? ¿Por qué los jóvenes mayormente no quieren trabajar? Bueno, tú trabajar en una empresa, ¿cómo te digo? El enemigo pone en tu cabeza que no es suficiente. ¡Wow! Porque estamos iniciando y paso por paso la daremos dando, porque para un paro, mucha gente será bendecida con lo que se habla. ¡Gloria de Dios! ¿Qué pasa? El enemigo le pone, y el sistema le pone a la juventud, de que con eso no es suficiente. ¿Qué pasa? Yo recuerdo que yo trabajaba en una empresa que le llaman monitos del Iguamo. Yo trabajaba, yo trabajaba ahí 16 horas, 18 horas. Yo entraba a las 8 de la mañana en esa empresa, y había días que yo salía a las 2 de la mañana y a las 1 de la mañana trabajando, Barón. ¿Cuántos años tú tenías en esa época? Tenía 20 años. ¡Wow! ¿Qué pasa? Yo cobraba en ese entonces, el salario mínimo era de 6 mil pesos. Yo cobraba 12 y 13. ¡Santo! Yo cobraba bien. ¿Qué pasa? El sistema me empujaba. Barón, en ese entonces yo era alcohólico. Lo que yo duraba 15 días trabajando, lo gastaba en una noche o en dos días. ¡Santo Dios! ¿Qué pasa? Yo llegué a pensar, por eso el tema, porque Dios, lo que yo viví en ese tiempo, yo sé que lo que se hablaba, lo he repetido varias veces, porque yo estoy como así, como verdaderamente maravillado de lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Qué pasa? Que yo recuerdo que digo, ¡Wow! Pero yo trabajo tanto, cobro bien y el dinero me alcanza. O sea, el enemigo me hizo una oferta de que pusiera un puesto de droga en Barrio Blanco. ¡Wow! Yo me, en mi soledad, yo analizaba y pensaba, pero vaca, yo cobro bien y como el dinero me alcanza. Entonces, el sistema te empuja, ¿no? Porque tú no puedes trabajar 15 días y durar más dos días con cuarto. Tú tienes que hacer algo para que te mantenga todo el tiempo siempre en el medio, bebiendo, andando, ¿entiendes? Y frigureando. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente se deja engañar por el sistema y por el enemigo de esto. Gracias al Señor, me guió, trató conmigo siempre en el silencio y no llegué a concretar eso, porque llegué, yo recuerdo, en un momento, llegué hasta hablar con una persona que tenía conocimiento. Porque Dios me libró, nunca llegué a salir a consumirlo, ¿entiendes? Nunca llegué a socializarme así, pero en Barrio Blanco. Cuando tú la ves Barrio Blanco, aunque tú no quieras, tú la ves. Sí. Aunque tú no quieras, tú escuchas del sistema que cuesta, cómo se vende. Entonces, guapo, ¿no? Yo tengo que hablar, me acerqué con una persona, con un joven, que cuadre todo con él. Mira, si tú me das tanto, en tal tiempo se multiplica así, así. Entonces, el enemigo me hizo oferta, el sistema me hizo oferta, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Hay tres puntos. El enemigo hace oferta. Tú la aceptas y también te puede devolver. ¿Qué pasa? Que hay gente que tienen seis años, siete años, en ese sistema, en ese vínculo, en esa área. Y este mensaje, yo quiero que cada persona que va a escuchar entienda esto y lo asimile de la manera en que el Señor, aleluya, lo va a meter en tu vida de una manera especial. Bueno, hay gente que ha entrado a ese sistema y entiende de que ya, si no es ahí, no es en ningún lado. Claro, es mentira. De la manera que entraste, hay un Dios Todopoderoso en los cielos que te puede sacar y libertar de eso. Amén. Bueno, porque hay gente que, de luego que entran, creen que no, que no hay vuelta atrás. Sí, sí lo hay. Cuando entramos en blog a tu plataforma, que yo me gozaba, de verdad que sí, además de que mucha gente va a seguir entrando y viendo. ¿Qué pasa? Que aquí hay gente que ha hablado de que sí, que era prostituto, que era prostituta, que vendía droga, que fue brujo, que fue casillo, que Dios lo sacó de ahí. Gente que está ahí, que cree que no se puede salir. Sí se puede salir. ¿Qué pasa? Que en medio de esto que estamos hablando, hay una parte especial que yo sé que el Espíritu Santo la va a poner en el corazón de mucha gente. Dios premia las buenas elecciones. Dios premia las buenas decisiones. ¿Qué pasa? En estos días, el Señor está tratando conmigo de una manera sorprendente. Y es que lo que el enemigo vendí, ejemplo, el talento que el enemigo vendí, a él le encanta explotarlo y aprovecharlo en su mundo. Ejemplo, él ve que tú tienes potencial. Ejemplo, si yo me veo ahora en tiempo pasado, yo nunca me vi con una hermosa familia que el Señor me tenía preparada. Si yo me pongo a pensar en aquel tiempo, yo nunca pensé que Dios me iba a posicionar donde me ha posicionado. Entonces, el enemigo quería utilizar ese potencial que ya yo tenía en mí para su provecho. Pero cuando tomamos buenas decisiones, Dios no premia. Entonces, ¿qué pasa? Es como yo me gozo en la forma que usted me presentó porque verdaderamente Dios ha hecho un milagro conmigo. Yo vengo de la nada. Yo vengo donde ningún familiar me dijo a mí, toma tanto ejemplo, toma un millón de pesos, toma un millón de pesos, inicia un proyecto, inicia un negocio. Yo sé que yo veo algo en ti. No, Dios fue como un rompecabezas formando cada pieza en su lugar, cada pieza en su lugar. Y Dios no tiene varón para gloria y honra de él. No tiene, usted sabe que tenemos un negocio donde se renta vehículos, se vende vehículos. Nuevamente, ahora iniciamos un nuevo proyecto donde tenemos camiones, tenemos transporte. El centro de lo que vamos a impartir, que estemos a tal vez, es que la gente entienda que así como Dios hizo de la nada el mundo, el universo, así Dios lo hace con nosotros. Amén. ¿Entiendes? Entonces, gente que ahora mismo no tiene nada, no tiene a nadie, no cuenta con nadie. Hay un Dios soberano, todopoderoso, que cuando no contamos con nadie, él empieza a formar en nosotros un nuevo carácter, un nuevo conocimiento, una nueva vida, una nueva manera de pensar, una nueva manera de analizar. Porque verdaderamente, varón, Dios me ha bendecido, pero he sido procesado, he pasado por momentos difíciles, he pasado por momentos caóticos, pero la mano poderosa de Dios siempre ha estado conmigo. Entonces, quiero que le quede esto a la mente y el corazón de cada persona que va a ver este video, que será bendecido con este video, de que Dios, como dije ahorita, Dios premia las buenas elecciones. Entonces, la gente que va a ver este video tiene que analizar y decir, wow, tengo cierto tiempo haciéndolo incorrecto, pero Dios ha hablado a mi vida y sé que de este rumbo puedo cambiar al rumbo correcto. De este rumbo puedo cambiar hacia la dirección correcta, y hacia la dirección correcta. Y de la manera como Dios lo hizo con ese varón, también lo puede hacer conmigo, varón. Es impresionante, ¿por qué? En el lugar donde yo me fui a recortar hoy, donde el varón, había otro varón, que yo recuerdo que tres años atrás no era nadie, no tenía nada. Y a este hombre de Dios, que por cierto, voy a ver también si más adelante se juntan, para que también el de esa experiencia, también un hombre tremendo de Dios. Se llama Juan Carlos, yo lo he bendecido, varón. Y de la nada, varón, usted le preguntaba, varón, ¿cómo pasó? ¿Cómo lo aconteció? Y tiene una empresa, un negocio de virus y ventana. Varón, y yo me gozaba en el Señor, porque cada cosa que luego que nos juntábamos, nos pusimos de acuerdo para la entrevista, Dios ha ido tratando conmigo, me ha ido mostrando, me ha ido conectando con gente, para que punto como este, lo dé a conocer. No solo conmigo, con mucha gente Dios lo ha hecho. Entonces, cada persona que es bendecido con esta entrevista, con cada persona de Dios que viene aquí, que te entrevista contigo, mi hermano, Dios lo ha hecho. Entonces, el enemigo siempre a su oferta. No importa si la aceptaste, si la cogiste, dijiste así a las ofertas, puedes devolverte. Puedes, gloria a Dios, puedes ver las cosas en la manera, en la forma en que tienes que verlas. Porque hay gente que entiende que como ya, en poca palabra, metió la pata, o lo hizo mal, o lo hice mal, ya no puedes volver atrás. Sí, puedes volver atrás. Sí puedes iniciar una nueva vida en Dios. Porque en Dios, bueno, varón, varón, mire, hay cosas que son inefables, que son inexplicables, que uno con palabras trata de explicarlas, pero no puede. Pero es que uno hace el esfuerzo por, con nuestra palabra, poderlo explicar. Cuando venimos a Cristo, varón, nuestro mundo cambia. Wow. Gloria a Dios. Es tan interesante, Ernesto, todo lo que tú estás hablando, y personas quizás no van a comprender lo que se está dialogando en este sentido, en este tenor, porque quizás el plano físico lo está limitando. Cuando yo hablo del plano físico, es como que a ti te pongan una pared frente a tus ojos, y que tú no puedas ver lo que está detrás. Eso es un plano físico. Entonces, hay muchas personas que ahora mismo están operando en este plano físico. Entonces, lo que el profeta Ernesto está tratando de decir, es que hay un plano espiritual donde la materia no puede afectarte ni limitarte. Él te está hablando que hay un principio muy fundamental, y es que los proyectos en la mano de Dios funcionan porque funcionan. Entonces, hay un grupo de personas ahí que han intentado de todo, y ahora mismo están frustrados. Ay, varón, pero háblenme con la Biblia. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro había pescado toda la noche. Dice que estaba cansado, y cuando viene frustrado, que no pesca nada, entonces Jesucristo se aparece. Le dice, vete, lanza las reglas. Le dice, pero maestro, no he pecado nada toda la noche. Lánzala. Y le dijo, en tu nombre la voy a lanzar. En el nombre de Cristo, aunque tú hayas fracasado una y otra vez, cuando tú lanzas la red en el nombre de Cristo, agarra tantos peces que la barca se está hundiendo por la cantidad de peces, y tienen que llamar compañeros para que lo ayuden a tomar lo que está pasando ahí. Yo hablaba en una entrevista pasada, concerniente a lo que dice la palabra, diciendo que las riquezas del impío son para el justo. O sea, las riquezas que amontona el impío se les son entregadas al justo. Entonces, analizando esta palabra, hay personas que entienden que el impío se va a morir y las riquezas le van a pertenecer a él. Y no es así. Lo que pasa es que el impío, usted sabe que amontona su riqueza es para hacer maldad, para siempre corromper algunas cosas. Pero lo que Dios te va a entregar es la sabiduría que tuvo ese hombre, ese impío, para que tú la pongas en proyecto y a ti te funcione para poder expandir el reino. Entonces, este hombre de Dios que está aquí, hablar de él o mostrarlo frente a la cámara, es una inspiración quizá no para usted, pero quizá para muchos que sí lo conocen. ¿Por qué? Porque este hombre años atrás no estaba en la posición que está. Pero verlo ahora, eso te llena mucho de gozo. A mí en especial me llena de gozo, porque veo que cuando Dios le da para un hombre, Dios bendice y prospera. Hay un interrogante, hermano Ernesto, y es concerniente a lo que tú estuviste diciendo. Tú estuviste expresando que tú estabas laborando para una empresa y estabas cobrando alrededor de 12 mil o 13 mil pesos, pero en esta trayectoria te convertiste en alcohólico. Entonces, esa partecita, hay personas que quizás se queden con ese interrogante. Yo quiero que por lo menos tú puedas detallar un poquito sobre esto. Cómo tú entraste esta etapa, porque siempre yo he conocido que muchas veces uno no se introduce a una etapa de su vida por introducirse o porque me gustó la bebida. Siempre las personas cuando toman bebidas dicen, wow, no me gusta la bebida, yo no vuelvo a tomar más o no me gustó. Pero alguien siempre te motiva, no, marito, mira que aquí se goza. Entonces, uno se mete a profundizar, se mete a profundidad hasta que uno mismo no se da cuenta que uno tocó fondo. Entonces, cómo tú entraste ahí, a esa etapa de tu vida y cómo tú pudiste superar esa etapa, porque tú no lo has hablado. ¿Cómo tú pudiste superar esto? Bueno, yo recuerdo como ayer, varón, esa parte. Yo recuerdo que cuando trabajaron así todas esas horas, íbamos el grupo de área, en el área donde yo trabajaba, esa área no íbamos juntos a andar. Y yo recuerdo que íbamos a varios puntos de lugares de bebida y cuando iba en un grupo, me relajaban. Yo compro una cerveza y duraba toda la noche con una cerveza ahí, porque yo explicaba ellos que yo no bebía. Yo tenía una en la mano, era por tener una. Me relajaban. Ese tipo, un abusador, cobró ayer 13 mil pesos y gastó 60 pesos, 80 pesos de una cervecita. Entonces, ¿qué pasa? El sistema, el núcleo, el vínculo con el grupo que tú andas, con la persona que tú andas, eso es lo que te empujan en el sistema. Ellos, yo para que yo vean que yo se compraba, yo la compraba y después la compraba y me la bebía, porque yo decía, bueno, si yo doy el dinero, no me voy a aportar. Empezaba vendola y bebía donde la depoya de cerveza, brinquea, romo, romo bueno. Después de romo bueno, y no había cuarto para romo bueno, calle romo malo. Y cuando uno viene a despertar el varón, ya está hundido. ¿Qué pasa? Que es un buen punto eso. Porque ahí es donde nace, en esa etapa de mi vida, es donde nace el Ernesto fracasado. Wow. Porque ¿qué pasa? Cuando tú entras en esa área, en ese vínculo, varón, eso es tremendo. Porque tú, luego ya ves que una persona alcohólica, cuando llega ahí, no se da cuenta que es alcohólica. Se da cuenta de cuando, con el tiempo, cuando la gente empieza, por ejemplo, a odiarte o a menopreciarte, a menopreciarte. Tú dices, wow, pero ¿cuándo yo llegué aquí? ¿Cómo llegué aquí? Porque ya una persona que llega a ese nivel, todo lo que trabaja es para bebida. Wow. Todo lo que consigue es para bebida. Yo recuerdo que llegué tan bajo en una ocasión, que yo todo lo que cobraba lo debía. Yo recuerdo que una quincena yo cobré, y el dinero no me alcanzó. Ahí empezó ya a trabajar conmigo. El dinero no me alcanzó para pagar lo que yo comía. Wow. Varón, yo cobraba bien, y me endeudé tanto, que cuando yo cobré pagándolo por esta mitad, no me quedó dinero para pagarlo lo que yo comía. Y yo, no, yo no puedo continuar así. Yo no puedo seguir en esto. ¿Entiendes? Entonces ahí empecé yo, hoy varón, no era cristiano, porque yo, mi madre, yo era desde pequeño, sí era creyente, era evangélica, y siempre me intruía en lo que era la obsedión. ¿Tu mamera cristiana? Sí, varón, santo. Óigame. Y ahí empecé yo, varón, a orar a la Dios, ayúdame, sácame de aquí, de esto, yo no quiero ya vivir. Yo recuerdo que en una ocasión también llegué, tan mal, ebrio, varón, que yo decía, wow, porque yo y esto, aquí y eso, así, varón, yo varón borracho, yo estaba llorando. Wow. Empecé a llegar a la casa así, embriagado, empecé a vomitar así, desesperado, a vomitar, a vomitar, a vomitar, desesperado varón, y ahí empezó Dios a tratar conmigo. ¿Qué pasa? Una pregunta antes de tú meterte ahí, yo quiero que tú detalles, ¿qué tipo de bebida tú tomabas? Para que la gente entienda que es real lo que tú estás hablando, ya sea presidente, explícame. En aquel entonces, yo soy presidente, cuando era, cuando a esos whisky se bebía mucho lo que era, Black Label, el de que era negra, luego de ahí ya el dinero que está, cuando tú inicias, tú tienes dinero que te tiene donde buscar préstamo, tú tienes que ver que borramos carros, después something, después del lugar de, el de traviejo como lo llaman, y fui bajando, después del lugar blanco, y después vendían unos romos por ahí raros, ¿cómo que llaman estos romos? Adulterados, que yo lo compraba, allá malo. Cañaña, tricolí. Yo lo recuerdo, yo lo comproba en un lugar, que lo vendían en botellas especiales, ¿tú sabías eso? Yo compraba ese romo falsificado, en botella de Black Label, yo llegué a los lugares que yo llegué yo, el tron tontón, porque el enemigo, el enemigo te cambia la mentalidad, te hace vivir una vida de falsa, y cada persona que va a ver este video, yo quiero que, yo sé que Dios va a hablar con muchos, yo sé que Dios va a estremecer los corazones, esa vida no es buena, esa vida falsa no es buena. La gente me veía, y oiga lo fuerte, el sistema me puso un nombre, oye como decía a mí el Cotice, eso es fuerte, yo llegaba a un lugar, explícame eso, ¿por qué te decían el Cotice? Porque yo como te digo, andaba con un grupito, que llegamos ya no con romo bueno, con esto, yo me pusieron a hacer el Cotice, el Cotice, yo llegaba con un whisky, pero mentira, había romo malo, era falsificado. Mire, yo quiero explicarle un poquito, ay santo, sobre, sobre esta, esta bebida alcohólica adulterada, usted le echa, para que usted entienda lo que le estoy hablando, usted busca un hígado, de, de, de res, y usted le echa ese alcohol encima, y se lo va a destruir hermano, le va a causar llaga, porque usted vea, lo fuerte que es este alcohol, y ya cuando una persona entra ahí, es que una persona ya que, ningún alcohol le hace daño, porque cuando usted hace un trago, yo he tenido la oportunidad de darme un trago, de ese asunto, y incluso me ha adormecido la lengua, de lo fuerte que es. sigue explicando tu punto, porque esto está interesante, este testimonio, ya como que tomó un nivel bastante fuerte. Yo recuerdo que, es así como usted dice, en una ocasión eso me dañó el estómago, varón. La pared, eso se llama el esófago, la pared del estómago, se me dañaba, me dio gastritis, por eso, porque usted consume mucho alcohol, y no come, el alcohol es fuerte, y te destruye la pared de estomacales. ¿Tú dejabas de comer para tomar? Varón, ¿cómo te digo? Cuando usted está, cuando una persona está en esa área, se olvida de comer lo que está en la chelcha, y bebe, 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 lo harón, que yo llegué a llegar a un proceso, varón, y el señor nos da la oportunidad en su gracia, de volver a él, ¿qué pasa? Él siempre nos da la oportunidad de volver, varón, el tiempo pasaba y pasaba, y yo vivía así, endeudado, endeudado, yo recuerdo que una ocasión, pasé también un momento difícil, ya yo me recogí un poco de la bebida, estaba un poco hogareño, también entré en un proceso difícil en mi vida, donde trabajaba en una empresa romana, varón, y me vi feo, varón, por eso ahorita resalté la parte del Ernesto, el Ernesto fracasado, al Ernesto exitoso, fuera de Dios, varón, no sirvo, fuera de Dios, yo soy todo lo negativo, esta parte, quiero que la gente lo tenga muy pendiente, a tu manera, y fuera de Dios, nunca te va a funcionar, nunca será la manera correcta, varón, yo llegué a DBL, al Banco Popular, al Banco Proamérica, al Banco, Banco, Banco Caribe, Banco Proamérica, al Popular, una tarjeta y un préstamo, pero tú eras parte del partido de PLD, yo tenía, yo tenía, yo tenía, yo tenía la tarjeta, el Banco Proamérica, nunca lo había conocido, Gloria, y lo conocí, el Banco Caribe tampoco, y ahora, ya luego, ya, ahora luego que estoy en negocio y cosas, en cosas de vehículos, a ver si ya, como te digo, conocí ese banco, porque trabajamos juntos, pero en ese tiempo, varón, en ese tiempo, yo cuando lo conocía a ellos, porque le cogí tarjeta y le debía, entonces, ¿qué pasa? me endeudé muy profundo, le debía, cuando se traen a dos Lolo, es un hombre que presta, varón, yo me vi feo, varón endeudado, feo, 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 y recuerdo que, la situación, todo, me puse flaco, yo recuerdo que, empecé a buscarle al señor, a orar al señor, para que Dios me cambiara, restaurar mi vida, y recuerdo que una ocasión, mi madre, tenía una casa ahí en, en Villafaro, y la vendió, en ciento y algo, ciento veinticinco mil pesos, algo así, y de eso, me dijo, cogió cien, me dijo, Ernesto, oiga, varón lo que hace una madre, wow, yo sé que tú tienes potencial, varón, mi madre, desde pequeño, ha visto, lo esforzado, que yo era, lo influyente, que yo era, en cuanto a cómo manejaba, lo trabajador, que era, entonces mi madre dijo, no sé, porque Dios pone el querer, cómo lo hacer, yo sé que tú puedes, toma ese dinero, yo sé que tú puedes, echarse adelante, cien mil pesos, cien mil pesos, wow, vamos, yo sé que tú puedes, yo sé que tú puedes lograrlo, yo sé que tú, vamos, levanta la cabeza, hijo, coge ánimo, que me veía flaquito, sin ánimo, fracasado, varón, en el piso, destruido, destrozado, varón, yo recuerdo que, ya me reconcilié con el Señor, estoy buscando de Dios, empiezo, varón, el Señor pone en mi corazón, comprar el vehículo y vender, wow, voy a San Francisco, compro una camioneta, ayer, y traje la camioneta, compro y vendo, compro y vendo, y camioneta, y camioneta, compro y vendo, compro y vendo, compro y vendo, recuerdo que, aparte de los cien mil pesos que me prestó mi mamá, también mi hermano Luigi, también me empezó cincuenta, yo inicié con cincuenta mil pesos prestados, wow, yo fui, fui allá a San Francisco, a San Francisco, compro la camioneta, cuando hice el primer negocio, le devolví los cincuenta de mi hermano, wow, y seguí con la ganancia que tuve del primer vehículo, y con lo que me prestó mi mamá, paro mire, y compro vehículo, y vendo vehículo, y compro vehículo, y el capital creciendo, yo tranquilo en Dios, y creciendo, tranquilo en Dios, y creciendo, después luego de ahí también, compraba motores, pasolas, celulares, compraba y vendía, compraba y vendía, compraba y vendía, varón, y cuando me viene, varón, cuando viene a abrir los ojos, ya había un Ernesto diferente, wow, por eso es que, resalté ahorita dos veces, ahora van tres, que, sin Dios, no somos nada, así como le dice su palabra, apartado de mí, nada podéis hacer, yo, espérame, no me entré ahí, porque hay una parte, mira, yo me estoy arrancando la cabeza, y no quiero que esa parte se me vaya, antes de que, del que continúe, con lo que está diciendo, y en la parte de los prestamistas, tú dijiste que tú le debías, hasta Danilo Medina, tú le debías, entonces, ¿cómo tú pudiste resolver, ya ese tipo de préstamo, que tú tenías? poderosa pregunta, yo nunca cambié mi número de teléfono, wow, los bancos me llamaban, para mí, cuando no me, oye, habían días, que me llamaban todo el mismo día, wow, yo recuerdo, que cuando Dios empezó a bendecirme, yo me quedé tranquilo, yo, para pagar y comprar, para pagar y vendía, para comprar y vendía, entonces, los bancos empezaron a llamarme, señor Ernesto, por motivo al día de las madres, por motivo al día de los padres, tenemos un especial aquí en este banco, usted su deuda es de tanto, y por ser el especial, su deuda, se la dejamos en tanto, yo iba a agarrar la puerta ahí, agarraba a mí, y pan y liquidaba, todos los préstamos liquidez, no, deje ver, un solo mamá, no liquidez de un solo golpe, y fue el banco Caribe, y hice con ese, hice un acuerdo de pago, y iba mensualmente, y le depositaba, pero todos los otros préstamos fueron, de un solo pago, gloria a Dios, entonces, como te digo, Dios empezó a tratar conmigo, empezó a bendecirme yo tranquilo, teniendo capital, creciendo en Dios, en conocimiento, así como Dios lo hizo con todo el mundo, con lo que habla en la Biblia, hay que marcar, al trazar un antes y un después, porque también tú tienes que hablar algo, que nosotros no entramos a la parte, si tú habías recibido a Cristo, o si no lo habías recibido, entonces, ese antes y ese después, tú tienes que trazarlo, para no confundir a la gente, sí, perfecto, cuando mi madre pone el dinero en mis manos, ya yo estaba reconciliado con Cristo, ya tú te habías entregado, porque Dios empezó a trabajar, luego de ahí, yo no era nada, estaba destrozado, estaba fracasado, sin nada, en mi casa, y Dios empieza a tratar, como mi mamá y mi hermano, ellos me prestan el dinero, y ahí empieza un nuevo Ernesto, wow, como dijo Rita, yo empecé, el señor puso en mi corazón, no fue que nadie me dijo, o yo dije, con mi inteligencia, con empezar el negocio, no, porque usted, si usted analiza, usted analiza en lo secular, ahora mismo, en lo físico, con 150 mil pesos, usted no puede hacer nada, así es, pero Dios, puso eso en mi corazón, inicia este negocio, y yo empecé a buscar ahí en las redes, y empecé a vivir esa camioneta, esa él, el puestos no me habló conmigo, esa él, y fui a la comprar nuevecita, muy chévere, el hombre, por cierto, tiene una empresa ya de embustido, y ya tenía, esa camioneta era pequeña, para lo alto y grande, que ya la estaba, él vendió, me vendió esa pequeña, para comprar un vehículo más grande, y así compraba y vendía, compraba y vendía, y fui creciendo, y entonces, ya no solo compraba camionetas, sino también ya compraba motores, compraba pasola, compraba teléfonos, que empecé con un negocio, y ya luego, en dos, tres meses, cuatro meses, tenía tres negocios, y en vez de vender ese vehículo, nada más cuatro gomas, también pasola, también motores, y también celulares, entonces, cuando yo vine a abrir los ojos, así, tranquilo, buscando en Dios, porque hay algo también aquí, una vertiente muy interesante, hay gente que Dios empieza a bendecirlo, y desde que inicia bendiciéndolo, son derrochadores, entonces, ¿cómo Dios lo va a hacer contigo? Salen corriendo, así no, así no, Dios empezó, tú tienes un momento difícil en tu vida, tú, ha pasado un desierto, así como lo llamábamos nosotros, y Dios empieza a decirte, haz lo que hizo José, que los tiempos buenos, guardó para los tiempos malos, así es, muy bonito ese punto, ¿tú me entiendes? Entonces, yo me gozo ahora, porque me río, porque yo recuerdo, que ahora ha pasado, los tiempos difíciles, oiga esto, ha pasado la pandemia, ha pasado esto, ha pasado aquello, y Ernesto, el Ernesto bendecido en Cristo, ahora, en medio de pandemia, compra una mejora, el Ernesto en pandemia, compra jifetas, el Ernesto en pandemia, compra camiones, porque cuando somos dirigidos por Dios, y cuando cambiamos de el mundo a Dios, todo cambia. ¡Wow! Tremendo, tremendo, esta entrevista está poderosa, y yo le voy a pedir a todos los suscriptores, que están ahí conectados, que por favor compartan esta entrevista, de verdad que este hombre, tiene una zapata bastante fuerte, y de verdad es una inspiración, para mucha gente, y mucha gente que está ahí, que están pensando, o pensando en poner su negocio, yo sé que a través de esta palabra, que se está dando aquí, se van a lanzar, y algo yo he comprendido, y quiero soltar esta palabra, antes de casi despedir esta entrevista, porque casi no tenemos tiempo, estamos en pleno toque de querer, hermano, y algo que el Señor me mostraba, o me hablaba hace unos días, es consejiente al pescador, el pescador muchas veces, va a salir a diferentes lugares, para poder pescar una presa, un pez que navegue en el agua, pero si tú notas, el pescador siempre va a llevar, lo que es una carnada, entonces muchos utilizan, lo que son los gusanos para ríos, pero otros usan otra carnada, que es un poquito más grande, como camarones, otros usan erizos, otros utilizan unos peces, pero cuando ellos lanzan, lanzan esta carnada, ellos están expuestos, a que los animales, que están debajo del agua, se puedan comer la carnada, que ellos le están lanzando, pero también están, en la facilidad, o están en un punto, de que una carnada, de que un animal más grande, se come esa carnada, y entonces yo ser bendecido, con lo que yo atrape, perfecto, entonces lo que yo quiero decir, en esta hora es, que tú no vas a conseguir nada, si tú no te lanzas, si tú no sueltas, lo poquito que tú tienes, te aseguro, que si tú sueltas lo poquito, pones lo poquito, en la mano de Dios, te aseguro, que esos poquitos, serán multiplicados, y lo que tú hoy ves, como limitación, será muy grande, tremendo, oye esto, para concretar, eso que acaba de decir, con lo poco, que tienes en tus manos, es suficiente en Dios, wow, porque varón, es impresionante, yo le explico a alguien normal, varón, como así, ejemplo, con los motoconchos, que yo, yo trabajo de todo, con los motoconchos, que yo, que yo antes, con chabas, me junto, ellos varón, hacen comentarios, traño, como si, yo no entiendo, como así, yo no varón, hay uno, que se llama el AI, que él no es cristiano, él es inconverso, en unos días, nos juntábamos, y hablamos, y yo, oye, tomaron ese joven, paga, 1200 pesos, de san, yo le dije a él, oye, con lo que tú pagas en diario, si tú lo juntas, tú no tienes que coger san a nadie, así es, con eso varón, mire, él siempre, era una trifulca, donde me veía, de poco yo le dije, esa palabra, con lo que tú pagas de san diario, si tú lo juntas, no tienes que coger san a nadie, varón, se quedó callado, varón, porque es que el enemigo, el sistema, le cambia la mentalidad a la persona, así es, cuando recibimos a Cristo, él no cambia la mentalidad, y empezamos a actuar, de la manera correcta, entonces, hay tres facetas, del núcleo, de lo que hablamos hoy, el enemigo siempre, te hará oferta, o el sistema, hay posibilidad, de que tú lo aceptes, pero si tú lo aceptas, hay solución, como quiera, te puede devolver, aunque seas un fracasado, hoy, puedes ser, puedes ser un bendecido mañana, así como Dios, lo hizo conmigo, lo quiere hacer contigo, lo puede hacer contigo, no sé, de qué manera, o en qué área, en qué ámbito, te ha afectado el sistema, pero en la manera, y en la forma, que Dios cambió mi vida, y mi mentalidad, también, lo puede, y lo quiere hacer contigo, wow, esto está tremendo, de verdad, este señor, esta entrevista, está por los aires, de verdad, que, ya yo quiero una segunda parte, bueno, yo quiero que todos los hermanos, que están ahí, mirando esta entrevista, si usted llegó hasta aquí, yo quiero que ustedes, deje ahí los comentarios, quiero una segunda parte, con Ernesto Jones, para que así podamos, entonces, traer este hombre de Dios, una vez más, yo sé que pronto, se nos va a dar esa oportunidad, también Ernesto, hay un grupo de personas, que están ahí, que ya yo tengo, el celular abarrotado, me escriben tanto, yo necesito ayuda, ayuda en mucho sentido, entonces, yo quiero, que tú dejes tus redes sociales, para que las personas, te puedan localizar, y así también, tú puedas orar, por un grupo de personas, que están ahí, también, se abre una puerta, para que también, tú puedes expandir, la palabra de Dios, hay personas, que están en diferentes partes, del mundo, que también, te pueden extender, una invitación, y estamos, con la puerta abierta, me imagino, para poder predicar, en diferentes partes, del mundo, así que yo quiero, que tú dejes tus redes sociales, y aparte de esto, yo quiero que tú ores, para así entonces, despedir, entonces despedir, con esta entrevista, bien, bueno, estamos en Facebook, evangelista, Ernesto Jones, también, tenemos una página, también en Facebook, también con el mismo nombre, evangelista, Ernesto Jones, ahí, ahí nos pueden encontrar, nuestros teléfonos, son, 1809, 1809, 514, 3783, Gloria a Dios, Gloria al Señor, Padre amado, gracias, Señor, gracias Señor, tú has hecho maravilla, en esta hermosa tarde, Padre, gracias, porque mucha gente, será bendecido, y bendecida, con esta palabra, Padre, gracias, porque a lo vil, y menopreciado, tú escoge, para ver, para ver, o Gloria, para que vean, que cuando tú dices sí, nadie puede decir no, Padre, gracias, porque mucha gente, su mentalidad, en esta hermosa tarde, va a cambiar, Padre, gracias, porque mucha gente, va a recibir, se va a reconciliar contigo, se va a cansar, de intentarlo sin ti, van a decir, wow, sin Dios, lo he intentado muchas veces, estoy cansado, pero así como el varón habló, y habló de Pedro, que Pedro lo intentó una vez más contigo, y le resultó, también ellos van a decir, sí, lo voy a intentar una vez más, contigo, y será todo, de bendición, Padre, gracias, porque, lo que yo pasé ayer, lo que me causó lágrima ayer, hoy, le reduce gozo, y bendición, a mucha gente, Padre, gracias, porque tú eres un Dios de propósito, y no de coincidencia, Padre, gracias, porque así como yo, hoy estoy testificando, mucha gente también va a decir, wow, recibí una palabra, en el programa del varón, Jonathan Pascual TV, y esa palabra impactó mi vida, y ahí mi vida cambió, y hoy vine a testificar, lo que Dios también hizo conmigo, aleluya, Padre, gracias, son favores que te pedimos, en el nombre poderoso de Jesús, amén, y amén, Padre, bendice, de una manera especial, a nuestro hermano, continuándolo bendiciendo, continúa, ensanchando, su ministerio, bendiciendo su vida, de una manera especial, para gloria, honra tuya, Señor, son favores que te pedimos, en el nombre de Jesús, amén, y amén. wow, Ernesto, ha sido más que un privilegio, tenerte por acá, gracias señor, esperamos que una segunda entrevista, esté establecida, de verdad, a todos los suscriptores, que llegaron hasta aquí, yo quiero que usted, le dé ahí, donde dice suscribirse, activar la campanita, y luego que le dé, activar la campanita, le den todas, para que le aparezcan, las notificaciones, cuando estemos subiendo, este tipo de contenido, también le voy a pedir, a todos los suscriptores, que están ahí, que se pueden hacer, miembro del canal, porque así, haciéndose miembro del canal, usted será partícipe, de esta plataforma, y cada vez que lo veamos conectado, le podremos saludar, como familia, de esta plataforma, así que no nos queda más tiempo, Dios le bendiga, y Dios le guarde.